Seguramente lo están mirando muchos por televisión, pero es el momento en que la Guardia Papal está entrando al Salón Pablo VI para ubicarse en custodia del Santo Padre que tiene previsto ingresar aquí para hablarle a los seleccionados del mundo, congregados en este hermosísimo auditorio del Vaticano con una capacidad de miles de butacas se calcula que en Roma hay más de 5.000 salesianos entre coascriptores, sacerdotes, obispos y demás ha cambiado todo lo que se prevía y el Papa está entrando por donde está la gente en un hecho realmente singular generado por Francisco vamos a ver si nos podemos acercar a un lugar donde podemos con muchas expectativas la Guardia se colocó en el pasillo mientras todo el mundo espera que el Papa ingrese por el escenario hay muchas expectativas de que el ingreso sea por el pasillo principal lo que generaría un cambio total de lo previsto un cambio total del protocolo pero no nos debe extrañar si esto ocurre porque el Papa tiene obviamente esa impronta que le ha impuesto a su mandato en la casa de San Pedro imágenes exclusivas de tras los pasos de Benzati para nuestro canal de Youtube el tendal de noticias de Ricardo Karlovich para las emisoras tanto de radio como de televisión que toman nuestra tarea y gracias a quienes nos permiten estar aquí ya hemos dado a conocer más de una oportunidad a nuestros amigos a oficiantes empresarios profesionales que han permitido esta tarea y que mucho agradecemos y agradecemos muchísimo a la cantidad de amigas y amigos que se comunican a cada momento para compartir lo que se está viviendo en Viedma en Patagones en la Patagonia con esta santidad de Artemis del Sati yo no sé si alcanzo a verlo en el escenario de Mishorvia a acercar la imagen de lo que más puedo allí está sentado nuestro obispo Esteban de Sague son terceros de la tercera fila el padre Esteban compartiendo con obispos de todo el mundo salesianos la canonización de esta imagen que está iluminando a todos ahí llega el Papa Francisco el Papa Francisco en este encuentro especial con los salarianos de todo el mundo y este es el testimonio que podemos tomar para el Tendal insisto pido disculpas por la desprolijidad de estos envíos pero entenderán ustedes que la emoción supera en este caso como aquel famoso dicho el corazón supera la razón río que me encade hacer todo y tu y mi Jesús moró por el judío joró ¡Gracias!